Banco Azteca, Itálica y Prenda reafirmaron su compromiso con la niñez y llegaron a la Villa Juguetón con un stand divertidísimo. Vamos a conocerlo. Como parte de la gran familia que somos, Banco Azteca, Itálica y Presta Prenda crearon este divertido espacio para nuestros visitantes en la Villa Juguetón. Este año traemos este pequeño stand para que los niños jueguen lúdicamente, pueden pegar stickers y mandar un mensaje muy lindo, pegándolo de acuerdo al color y representando la marca de Banco, de Presta Prenda, Itálica y haciendo una foto linda para todas las familias. El aprendizaje y el juego van de la mano en este stand. Estamos enseñando a que sueñen, o sea, al momento que ellos se ponen en este metro pueden alcanzar sus sueños levantando la mano y ver hasta dónde pueden llegar. Te esperamos con un juguete nuevo en el contenedor central para divertirte en esta y otras atracciones. Juguetón comparte sonrisas. Está padrísimo este stand, tiene unos lunarcitos de colores que los niños sujetan, a ver si tenemos por ahí imagen, y saltan lo más alto que pueden porque es el salto que van a hacer para alcanzar todos los sueños que tienen los pequeños, son muchos sueños que vamos a lograr también. Gracias, por supuesto, Banco Azteca, gracias, Itálica y Presta Prenda.